Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, ya es viernes, yo soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Y comenzamos con la mañanera que se dedicó prácticamente toda para hablar de cómo se van a ir abriendo los archivos del CICE, los archivos de seguridad nacional, y se dijo muy claramente por parte del presidente que sólo se van a proteger aquellos datos que involucren a niños o a familiares porque la ley los protege. Por otro lado, ya empezamos a sentir las consecuencias de la cancelación de Texcoco, informó el grupo aeroportuario de la Ciudad de México que se pagaron ya 34 mil millones de pesos a los tenedores de los bonos famosos de la Fibra E. Esto, por supuesto, se suma a la gran deuda que vamos a tener por esta decisión presidencial. Tenemos que hablar de la Guardia Nacional, que ya ayer se aprobó definitivamente en la Cámara de Diputados, ahora empieza su recorrido en los congresos locales hasta lograr 17 para que sea reforma constitucional. ¿Pero qué pasó ayer? 463 votos a favor. ¿Dijeron hay unanimidad? No, un voto en contra. ¿De quién fue? Ana Lucía Riojas. ¿De qué partido es? Pues no es de ningún partido, o eso dice por lo menos. Dice que representa ahora que es diputada independiente, es decir, del grupo de Emilio Álvarez y Casa, que en el Senado llegó por el PRD y a la mera hora se declaró independiente. Bueno, de ese grupo es, y dijo que lo hizo por dos razones. Uno, primero porque cinco años se le hacen muchos para la transición de Guardia Nacional a que salga definitivamente el Ejército y la Marina de las calles. Creemos que es así porque se va a tardar hasta el siguiente sexenio prácticamente este asunto. Pero también porque dice que como está redactado actualmente, se interpreta que la Guardia Nacional también tendría que ver hasta con las multas de tránsito. Y eso no puede ser. Lo que yo decía, señor juez, ahí está el detalle. Ayer se publicó un reporte muy importante, el Índice de Estado de Derecho. ¿Quién lo hace? World Justice Project. ¿Quiénes son? Una organización internacional que se dedica a medir a diversos países. En este caso son 126. Y entre sus agremiados, entre la gente que participa como consejeros, están, por ejemplo, Jimmy Carter, por ejemplo, Madeleine Albright y también Colin Powell. Ellos dos, usted recordará, fueron secretarios de Estado de Estados Unidos. Bueno, tienen muchas figuras que están ahí como consejeros. Hacen este conteo y miden a los países en aspectos como justicia criminal, justicia civil, derechos fundamentales, entre otros. Y generan un ranking. Bueno, la noticia es que México en algunas cosas está peor que Venezuela y que hasta Honduras. Así es, de 126 países, el peor en la suma de todos los aspectos es Venezuela. Ok, pero cuando hablamos de corrupción, está seis lugares arriba de nosotros. Nosotros en el 116 y ellos en el 110. Si hablamos de orden y seguridad, pues estamos peor que Honduras. Nosotros ocupamos el lugar 117 de 126 nada más. ¿Qué le parece? En temas de la ciudad y en temas de herencias malditas. Escuche esto, Ernestina Godoy, la procuradora de justicia de la Ciudad de México, informó ayer que encontró cifras maquilladas, vamos a decir, un subregistro del 49% en delitos como violación específicamente. Hay subregistro en general, pero en violación fue 49% menos de lo que debía. ¿De qué estamos hablando? Cuando el gobierno de Mancera, la administración pasada, dijo que se habían cometido solo 682 violaciones, que son muchas, pero es un número, un número mucho más reducido del que en realidad se cometió. Por lo menos eso dice Ernestina Godoy, encontró 1,394 denuncias con su respectiva carpeta de investigación. Así que, ¿a quién le creemos? ¿Sabía usted que tenemos actualmente a uno de los mejores tenores del mundo? Se llama Javier Camarena, es oriundo de Jalapa, Veracruz. Bueno, un dato nada más para que vea su tamaño, es el único. Mi Pavarotti ha logrado que seis veces el público de la Metropolitan Opera House de Nueva York le pida que repita una vez más un área, un pedazo de una pieza que ha cantado ante estos públicos de los más exigentes. Seis veces es un récord, le llaman Peace o Oncoja este acto, y él lo ha conseguido más que nadie en Nueva York. ¡Milita! Bueno, pues el día de mañana, 2 de marzo, en el Auditorio Nacional de aquí de la Ciudad de México, se va a transmitir una función más de La Hija del Regimiento, una obra de Donizetti, donde está participando actualmente, y lo van a poder disfrutar por lo menos 10 mil personas que llenen el recinto de reforma. ¿Qué tal? Esas son las breves de hoy, yo soy César Aldama, feliz mes de marzo, síganos en nuestras redes o métase para más información en angelmetropolitano.mx